¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal Como veis, vamos a jugar al Transport Fever Acordaros la partida que dejamos, el segundo escenario que nos han propuesto Y bueno, pues lo dejamos el otro día que teníamos que hacer, acordaros 10 herramientas Lo que pasa que, bueno, miramos todas las líneas Mirad, me está dando todo dinero, menos dos líneas que no Porque son líneas, la 5 y la 6, que son... me pillan muy lejos ¿Veis? La 5 tiene que recoger de aquí y llevar hasta aquí Y la 6 tiene que recoger de aquí y también llevar hasta aquí Entonces, como veis, voy ganando dinero Cada año, ¿veis? Gano dinero Así que voy a hacer una carretera ¿Esto para qué sirve? Una carretera Mirad, el tren también... Tengo aquí 93 personas y el tren carga... 28, sobre todo, de... de esta parte para allá Las líneas de... de transporte de viajeros Me están dando... bueno, a ver, el tren mucho Pero ¿veis? Esta línea 2, que es la línea esta de aquí También me está dando mucho, me ha dado mucho Ahora ya ha bajado, pero igualmente siguen habiendo gente en las paradas Mira, 17 personas aquí, aquí creo que también hay 17 Es decir, que... 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 que me está dando Que no voy a cambiarla, ¿eh? Y entonces, la de... Esta de aquí, que también es... eh... una de viajeros La 3, ¿veis? Me da menos, eh... justo Pero... mmm... me... me sigue dando También tiene las paradas con gente Son... nuestros carruajes... eh... son de 4 o 5 personas Como veis, este es de 5, van cargando ¿Veis? Aquí también hay... entonces... ahora tengo dos problemas Ya os he dicho, hay dos líneas que tienen que dar mucha vuelta Y lo ideal sería cortar la carretera Que vamos a intentar hacer esto porque creo... eh... Eh... creo que es lo mejor Porque acortamos los tiempos ¿Veis? Tenemos que producir máquinas Ya hemos producido 4 Pero he dejado pasar, eh... mucho tiempo, ¿eh? Vale, entonces el problema que tienen estas líneas Sobre todo la... estas... la 7, por ejemplo Es... es... es una que... ya veréis Os las voy a enseñar todas La... la 7 es esta de aquí Que va de aquí hasta aquí Que ahora me da poco Pero porque... Tengo... tengo... tenía dos carruajes Y ahora he puesto 3 Y el problema son las 5 y las 6 ¿Veis? Las 5 y las 6 son... tienen que dar toda esta vuelta Así que lo que vamos a hacer es cortar por aquí A ver si con solo un millón Nos quedaremos con 2,31 Hacemos una carretera Dirás, hostia tío, esto... Y luego, a ver... y luego también tengo el problema este Que mirar toda la peña que tengo aquí Y puedo poner un tercer... pero tengo miedo de poner un tercer... Este ya sube, ¿no? Sí Tengo miedo de poner un... Ponerle otro vagón más, ¿vale? El tren este tiene dos vagones La línea esta, ¿veis? Tiene dos vagones Claro, esta locomotora es la... Bueno, no es la más básica, ¿eh? Es la que puede... Creo recordar que es esta de aquí Es esta de aquí Que puede cargar... Potencia 130 Le he puesto dos No sé si le puede poner un tercero ¿Vale? Porque los... Los vagones, claro, ya pesan 20 toneladas Está llevando 40 Llevaría 60 Yo no sé qué ratio deben tener, ¿vale? Entonces... No sé qué hacer No sé qué hacer Más que nada, ya os digo Por eso, por eso, ¿eh? Porque lo ideal sería ponerle otro vagón más Pero supongo que el juego También te lo marca Te dice, esto... Vale, perfecto Pero una locomotora tiene que tener Lo suyo, ¿vale? Para poder tirar No es fácil tirar con... Porque si no sería muy fácil, ¿eh? Ponemos cualquier locomotora Le empezamos a meter vagones por un tubo Y ya está Pero no es el caso Entonces... Vamos a ver... La carretera Vamos a hacer la carretera Y... Mirad Está la herramienta esta Que estaba buscando ¿Vale? Que esto nos marca el terreno Esto es una montaña Esto es otra montaña Esto... Cada raya es un desnivel ¿Veis? Puede ser de 50 a 10 metros Claro, eso cuesta, ¿eh? Entonces... Lo que tenemos que hacer Es intentar esquivar Todos los desniveles Así que yo creo que lo mejor es bajar por aquí Hasta aquí Y luego bajar Hacer una L Es lo que vamos a hacer De aquí a aquí Vamos a hacer la carretera ¿Veis? 60, 40 por hora Vamos a coger esta de momento Y yo creo que lo ideal sería Hacer algo así ¿Veis? Son 79 800, ¿no? Vale, vamos a hacer esta aquí ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el puente Lo mismo Perfecto Y ahora supongo Vamos a intentar Hacerlo recto O sea que veis ya Aquí ya es una pasta 300 Pero si bajamos el desnivel 435 A ver Vale, aquí ¿Veis? Ya nos vamos a ir Justo casi Porque aquí había subida Es una putada Pero es así Vale No veis Esto no me sirve 220 Vale Y dejarme que lo una aquí 24 Ahí Vale Vamos a poner el play Y vamos a ver Cómo lo hacemos Dejarme que mire una cosa Vale Pues ahora lo que tenemos que ver Es si realmente Cómo hacemos Para Para el tema Del recorrido Es decir Por ejemplo Tenemos los de la línea 5 Mira que automáticamente Ya me buscan el más corto La línea 6 Que son las dos ¿Veis? Que va perdiendo Lo mismo Me hace La más corta Entonces con esto Dices Servirá Igualmente Ya vamos a producir Las 10 máquinas Que me pedían Así que tampoco Vale Ya lo tenemos Vale 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 Vale, tenemos interrogatorios Lo que pasa que Voy a poner Porque esto no lo puedo Me da igual, vale Porque todas ganan, de momento La 5 también, mirar todo lo que me da La 5 solo con un viaje, ahora cuando lo acortemos Tiene que dar más, la 6 También me tiene que dar Pero lo que tengo que solucionar Es los 100 tíos aquí, hay 78 aquí Esperando Poniendo Otra locomotora más, así que cuando este Descargue estos 28, porque si no los perdemos Cuando descargue los 28 aquí En esta estación, aquí me esperan 6, no me importa, lo llevo a la Cochera y saco Saco otro, entonces me dicen Eh Los signos de interrogación Eh Pitchmur Norte No sé dónde coño están los signos De interrogación Tengo que hacer Ah, vale Tengo que hacer un Vale Aquí hay uno Vale Perspectiva general Población Tanto Uso de las líneas Cero Le puedo hacer una línea Vale Subministro de mercancías Lugares de trabajo Vale Aquí tampoco hay línea Vale Y me ponen En tranvía Eléctrico Para establecer la línea de tranvía Coloca vías electrificadas De tranvía Y las conectes paradas Construye una cochera de tranvías Compra tranvía Y coloca En la línea Pitchmur Southside Que es Esta de aquí Puedo intentar Conectar las dos Y a ver Qué pasa Entonces Cochera de tranvías Puedo ponerlo aquí Vale Perfecto Esto ya lo tengo Ahora La otra Cuestión es Esto no Vamos a hacer parada Una parada aquí Vale Podemos hacer una parada aquí Una parada aquí 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 Y Y aquí Vale Este ya lo tenemos Entonces Vamos a comprar tranvía Comprar tranvías Perfecto Vamos a comprar uno Vale Y vamos a hacer la línea Vale Pam 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 Y La línea de tranvías Vamos a hacer con los azules Vale Y vamos a hacer las paradas Evidentemente Una esta Dos esta Dos esta Hemos dicho Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y que vuelva ahí Y que vuelva ahí Vale Perfecto Y a ver si conseguimos Asignar líneas No tengo 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 Si he hecho una línea nueva No A ver Línea nueve Vale, tío, esperar porque me pide una cosa antes A ver, para esta vez me coloca Vías electrificadas de tranvía Joder, esto Ah, vía de tranvía, tío Esto es lo que... Vale, esta Aquí, aquí, aquí Vale, ahora dejadme que miro una cosa Vale, esta ya la tengo, así que esta la voy a poner Esta, esta Aquí Aquí, aquí A lo mejor me he pasado esto Lo estoy gastando, pero bueno Aquí porque no me deja Ahí Vale Ahora creo que ya lo tengo Y entonces Ahora vamos aquí No, a la cochera Y Asignamos la línea Tío Vale, creo que Primero hay que No se puede hacer al revés como he hecho Vamos a hacer una cosa Línea en la 9 Vale La quitamos Y ponemos El color azul a la 10 Vale Y A ver si ahora me sale Aquí Vale, ahora sí Hay que hacerlo al revés ¿Eh? Vale Perfecto Ya está Coño, tengo un puto... ¿He comprado un tranvía? ¿Al final o no? Es que a lo mejor... Ah, vale Es que estoy haciendo el gilipollas Creo que no he comprado Tranvía, ¿no? A ver Comprar tranvías Vale Ah, no, coño Tengo dos Vale Línea 10 A ver ¿Cómo coño hago ahora? Vender vehículo Vale No sé No sé ¿Cómo coño? A ver Vamos a ver Vehículos Tranvía 1 En la cochera de tranvías Perfecto Asignar Línea 10 ¿Por qué no me deja asignarlo? Vale Estoy haciendo alguna cosa mal Ah, vale Calla, calla Es línea 9, ¿no? ¿Qué me sale aquí? Vale ¿Se puede hacer directamente aquí? No Esto lo tengo que cambiar, tío No me sale la línea Asignar línea No Vale Pues vamos a Ah, vale Sí que me sale la 10 Fuera Vale Y la línea 9 Es esta Vale Entonces ahora En teoría No No, tío Cago en su puta madre Vale 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 ¿Qué le pasa a esta, tío? Vale Vale Es que aquí no tiene Vale Vale Esperar un momento Eh, pam, pam ¿Dónde coño se hacía esto? No Aquí No, aquí en carreteras Ahora sí Vale Línea 9 Perfecto Yo creo que ahora sí que ya está Vamos aquí a la cochera Ah, no, calla Ya ha salido Vale Línea 10 Entonces La línea 9 Va Fuera Ya tenemos la línea 10 Vale De un momento Dejamos aquí el tranvía Entonces, por ejemplo Aquí Eh Norte Y el este ¿Dónde está? El Pittsburgh Este Aquí debe haber un interrogante Haz clic en las tareas Para entrar en la cámara Donde encuentra la siguiente pista Vale, vale Bueno, esto es Vale Y entonces Dejarme que mire Porque están mirando las líneas Mirar todas Ya están en verde Todas Mirar la 5 Y la 6 Solo arreglando el caminito Eh Lo que nos ha dado, eh Es que esto es importante Vale, pues Eh Tenemos el puñetero Otra en vía este Y esta es la otra Que no toca Suminista el carbón Nico Tesla Vale Vamos a ver A ver Dónde está El El labor Tesla Aquí Vale Vale Este aquí Este necesita carbón Entonces Eh Para que dé carbón aquí ¿Qué necesitamos? Pues mirar Es tan fácil Como coger Eh Perdón Perdón No, esto no Transporte Una estación de camiones Y ponerla aquí Pero aquí Pero aquí no da Tío Para Tiene que estar cerca No 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 Vale Vale Mirad Vamos a cepillarnos Esto Lo siento, tío Pero no lo sé hacer de otra manera Estación de camiones Estación de camiones ¿Veis? Ahora El carretera Vamos a coger esta Vale Como veis Ya está Entonces ¿Qué pasa? La verdad es que está Muy lejos El carbón lo tengo aquí Pero lo que puedo hacer Mirad Vengo aquí Compro vehículos de carretera De mercancías Cojo dos de estos Uno Dos Creo una línea Tengo la línea Tengo la línea Diez Que sí La línea Nueve Vamos a dejarla En azul Y le digo Carbón Quiero que me traigas Carbón De aquí ¿Vale? Hasta aquí Hasta esta de aquí ¿Vale? Y me lo hará Vale Asignamos La cochera Que he cogido Es esta Asignamos A la línea Nueve Y vale Y ya nos hará Suministra carbón ¿Vale? Las tres misiones Las estamos haciendo ¿Vale? Pam, pam, pam Ya está todo Ah sí Lo que quiero Es el tren El tren Vamos a comprar Otra Comprar trenes Locomotoras Vagones 20 toneladas 25 Tío 16 14 Vamos a comprar Este Lo vamos a dejar De momento Aquí Para cuando enviemos Este Que ahora baja ¿Veis? Cuando descargue Estos 28 Que nos va a dar pasta Y haremos por ahí Entonces mira La línea 5 Vuelve a perder un poco La 6 No pierde nada Solo pierde El tranvía Y esta que acabamos De hacer ahora Pero claro Tío Por aquí Es que claro Acortan un huevo Tío Y mirad Esta de aquí Que es la La 2 8 Pero tiene empeña Por un tubo Mirad aquí 32 personas 6 5 Es una puta Desde ahí Pero 6 Lo demás No tiene mucho Así que voy a dejar Todos los que están No voy a Y lo que sí que quiero hacer Que antes lo he visto Por ejemplo La línea 1 Sustitución de vehículo Porcentaje de vida útil El 125% Vale Línea 2 Sustitución del vehículo 125% Para que me den Un poco más de rendimiento Para no tenerlos que cambiar Todos Esto tenía que haber hecho Al principio Pero bueno La línea 6 125% También Vamos a ponerlos Todos 125% Vale Línea 8 La línea 8 Tengo que mirar A lo mejor Que ya que estoy Ya están subiendo Habitualmente Producto Ponerle Dos carros De estos En lugar de Vale Vale Y este que Está tratando Estar realizando Ciertos experimentos En un laboratorio Secreto En Pitchburg Para detectar La calidad Quizás Los ciudadanos Sepan algo más Haz clic En el artículo En el retáculo De la ventana De tareas Para descentrar La cámara En el donde se encuentre Siguiente pista Pues No sé ¿Dónde puede estar La siguiente pista? Esta es la ventana De tareas Entonces Si yo me voy aquí Me abre esto Pero no me No sé Dónde tengo que darle Para ver la pista Lo que quiero Empezar a ver Es si Mira aquí ya Aquí hay cuatro estudios Esperando ¿Cuánto carga esto? Siete Vale Pues supongo que esto Ya me dirá Igual que Suministrar Que yo creo Que Estos van Estos son los de la línea 9 ¿No? ¿Vale? Se cargarán 5 o 5 En un momento Me llevarán 10 Que esto podría ir más rápido Si Lo podríamos hacer por tren Acordaros También Pero de momento Lo voy a dejar aquí Ahora he perdido Mucha pasta Estos dos años Porque veis He gastado Pero Os lo vuelvo a decir Las líneas Menos Vale Esto dirá Hostia Dan negativo Porque justo Deben estar a punto De dar De llevar producto Mira veis Este es de la línea 5 Está llevando producto Este debe ser De la línea 5 Está llevando producto Esta línea 5 Lleva producto Y estos de las 6 Justo están llegando A recogerlo Así que tardarán un poco En darme Claro El beneficio te lo dan Cuando descargan ¿Vale? Vale Entonces ¿Qué quería hacer? Quería hacer Tengo la línea 8 9 8 Que es la que se encarga De traer Todo lo que dan De aquí Aquí que hay ahora Nada Aquí coge Este hierro Que sale de aquí Y lo lleva aquí Vale ¿Y aquí que hay ahora? No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No sé por qué Aquí llega la La 5 Que trae madera Ay perdón Trae Sí La madera Y llega El hierro Que viene de aquí Que se hace aquí La 0 Perdón La 0 Y esto Se trae aquí Pero la línea 8 El tío de la línea 8 ¿Qué coño tiene que hacer? A ver ¿Por qué lo lleva? Que yo no quiero que lleve A ver No Este es el de la línea 8 Y este De la línea 7 Que trae el carbón Que necesitamos aquí Lo sé Y este de la línea 7 Que no me ha cogido nada No, no No quiero Yo quiero que este Solo me traiga Aquí hay 4 de este Que no lo quiero para nada Pero también se pueden utilizar aquí Por ejemplo Aquí te dice Eh ¿Dónde están las fábricas? Aquí Pam Eh Industrias Lo amarillo ¿Vale? Aquí te dice Lo que necesitan Lo que necesitan Demanda mercancía Vale Pues le podemos llevar Tenemos aquí No sé si el depósito este No Vamos a ver A lo mejor me estoy Pasando 3 pueblos Pero si pongo aquí Vale Y puedo hacer El de la línea 8 Yo solo quiero que lleve De aquí a aquí Y ya está Y aquí Solo descargar Solo descargar Solo descargar Entonces Lo que voy a hacer Es una línea Esta mismo Que me lleve De aquí Aquí Vale Vamos aquí A esta mierda Comprar vehículos De carretera Uno Comprar Y lo vamos a poner A la línea 11 Vale Para que lleve Los productos aquí Para la ciudad Esto sobre todo Es este Que me lleva Este me lleva Vale Esperar una cosa Mira Tránsito Hay 4 personas Vale Pues Me falta La 5 y la 6 Que me den Y estas 3 últimas Pues evidentemente Costará que me den rendimiento Vale Ah si Coño El tren El tren Mira Aquí ya Bueno A lo mejor ¿Dónde está tío? Mira Baja con cuanto A tope Vamos a ponerle Un vagón más Y ya Casi Esta es la línea 8 Es que espérate Porque yo la línea 8 Quiero que me traiga Solo a 0 Tío Vamos a ver Si puedo A ver Línea 8 Vale Es que este ya estaba No ¿Dónde está Lo que quiero yo Que me cargue El cabrón este Diagramas Finanzas Vehículos Dos minutos Vale Aquí hay 3 No sé Bueno Vamos a dejarlo No sé muy bien Como coño Hacer eso tío Que no es que quiero De aquí a ahí Quiero que me traiga O sea Claro No hay aún A 0 Y aquí ¿Cuántas máquinas hay? 8 máquinas O sea Que vendrá Este ¿De qué línea es? De la línea 5 Este No quiero que me cargue Esto ¿Este de qué línea es? De la Y de la 7 ¿Por qué sale Con 4 de estos tío? Ah Vale Porque los lleva aquí Los lleva aquí Que no quiero que los lleve aquí ¿Eh? ¿Dónde va este cabrón? ¿Dónde va este cabrón? ¿Este? ¿Este? Los ha dejado aquí ¿Este si pasa por ahí? ¿Los lleva? Este no me lleva nada ¿No? No Vale Línea 5 Vale Vamos a acelerar Un momentito Sobre todo Me interesa Este ¿Qué coño va a hacer? ¿Veis? Aquí baja la velocidad ¿Veis que va a 15 por hora? Y cuando Bueno no Este no Porque esta máxima es 40 Seguirá yendo a 15 Vale Vamos a ver ¿Dónde coño para? Aquí Como me las lleve a la otra No quiero que ¿Sabes? Hay que poner que cargan Que descargan Porque si no es un coñazo ¿Eh? Bajará por aquí A lo mejor las va dejando En algún lado Vale ¿Y el tren qué? Ya vuelve a subir Pero aún su puta madre No me ha dado tiempo Vale No pues no No la lleva aquí Se la lleva A ver A saber dónde Vale Vale Pues mira No me intereso mucho Lo que sí que quiero Es este que está dejando Este nada Porque es que Este está mal Tío No quiero que Vale Este Línea 5 Ha dejado aquí Para la madera Aquí salen ya Más máquinas Supongo Este Vale Este ha dejado esto Y este que es 4 Línea 3 No Este Vale Este iba Coño Porque va descargado Con su puta madre A ver Los de la línea 6 Donde paran Aquí aún aquí Vale La línea 6 Tiene que venir aquí abajo Este Es de las 7 Línea 7 Línea 8 Nada A ver Pam pam Mirar todos Ahora Falta la línea 6 Mira el tranvía Me está dando Y la línea 11 Aún no Bueno No pasa nada Vale El tren Si que ahora Lo voy a localizar Pero quiero ver Que coño Dejan aquí Dejan carbón Tienen que dejar Tío Vale Vale Ha dejado Vale Y porque me coge Las putas máquinas Para un momento Tío Donde coño Está el otro De la línea 7 Donde coño Va Ahí Aquí Que las lleva Aquí Tío Vale Porque Les tengo que decir Que no carguen Nada Ahí Tío Esto me está Jodiendo vivo Vale Para No A la cochera Aquí tengo un tren Para acoplarlo A ver Los de la línea 7 Tío Carga no Solo descargar Ahí No quiero que me carguéis Vale Vale Este ha llegado No tardará en llegar ¿No? O está dentro Vale Esto Arriba Vale Vale Sale o no Sale Tío Con su puta madre Línea 1 Vale Va Esto ya está Vale Es que hay que tener cuidado Porque si ahí tienen sitio Por ejemplo Aquí que hay una Pero eso dice que ya se lo han llevado ¿No? A ver quién es este Línea 6 ¿Dónde va a parar? La línea 6 Va a parar Vamos a parar un momento Vamos a hacerlo En todas La línea 6 Vale Descargar y no cargar Ya está Porque luego se llevan A ver qué pasa aquí A ver ¿Qué le pasa a esto? A ver Demanda Tal Productos Tope 100 Intenta despachar Más monedades Usarías No Ninguna ampliación Aquí va la línea 6 Creo A lo mejor A ver Línea 6 No La línea 6 va aquí No hay Entonces ¿Qué le pasa aquí? Está a tope esto A lo mejor Bueno Dentro Vamos No sé ¿Qué le pasa a esto? Pero bueno Me da igual Vale Vamos a seguir Vamos a seguir un ratito Más ¿Esto qué? Mirad Aquí hay peña Así que vamos a parar Comprar tranvías Comprar Asignar línea 10 Ahí estamos Otro porque Veis Mirad Aquí hay 15 personas Esperando Tres personas Tres personas Esperando Y ya está Y veis el carbón Ya hemos suministrado 10 Vale Pues ya lo vamos a dejar así Tenemos algunos pequeños problemas Que van surgiendo A ver el tren 31 32 30 No sé si va a ir a 45 por hora Bueno si no Está saliendo Y aquí 23 personas Veis Si no Esto baja Entonces Lo que quiero ver es Esto Lo siguiente Vale Aquí hay el acero Que el acero Lo tiene que hacer Es de la línea 8 Veis Que ya me está llevando Que esto es lo que tiene que hacer Este Y la línea 6 Tiene que dejar aquí E irse descargado No me tiene que coger Nada de esto Veis Porque se pierden Las putas máquinas Estas A ver Vamos a ver Que hace Vale Me tiene que dejar Esto Y tiene que pirarse Vale Y ahora me veis Me va a dar beneficio Tío La línea 6 Ya me está dando Vale 18 Y no me lleves No te me lleves nada Hijo A ver Vamos a acelerar Vale Sin nada Perfecto Y este ¿Y este qué? Esta es la línea 11 Que tiene que venir aquí A pillarme Más máquinas De estas Tío Para llevar ahí Perfecto Tío Perfecto Perfecto Y los de la línea 7 Que son unos Tocapelotas Son los que vienen aquí Mirad Y aquí me han puesto Cuatro máquinas de estas Que no quería Pero bueno Ya la repartiré O sea que Vamos a ir lento Sobre todo En esta de aquí La La 11 No sé si ponerle Otro Vamos a ponerle otro A la línea 11 Mercancías Pam Cargar Comprar Perdón Pam Y A la 11 No, 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 no A la 11 no No es la 11 La que yo quiero Es la La 9 ¿No? Sí Es la 9 La 9 Ahí Te he cambiado Vale Que es la que va aquí Hasta esto de Tesla Para llevarle estos 100 de carbón Vale Y me falta hacer Lo de los tranvías Y luego Investigar Que ya lo vamos a hacer El próximo día Vale Vale La 8 Es la que me da negativo Bueno Con un carro solo Pero bueno Solo Veis La 8 Solo tiene que hacer Este recorrido Que debe ser esto Que lleva Veis Lleva 0 Para que me hagan máquinas ¿Cuántas hay una? Vale Me descargará 4 Y no quiero que me coja nada ¿Vale? Vale Vamos a ver Descarga Y ya está Y no me coge nada Que es lo que tenía Que haber hecho antes No cogerme nada Y la línea 7 Pues Lo mismo Tiene que cargar Descargar aquí Carbón de este Que va Pero no me tiene que cargar nada Vale Chales Pues ya lo vamos a dejar aquí Vamos un buen rato Veis Hemos avanzado ya El escenario Mirar ahora Todas en verde Menos una Y los Bueno Este Penúltimo año Este año Bueno Este año A lo mejor irá un poco justo He comprado muchos carros Pero Nos mantenemos en este margen Empezamos con 5 millones Y mirar No hemos gastado Todo A pesar de estar haciendo Todas las misiones Pues chavales Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Es el Mira como va Este va Va 29,42 Bueno Ahora A lo mejor Antes me daba un mogollón de beneficio Pero ahora con 3 De esto Bueno Pero bueno Lo dicho El Transport Fever 31 euros en Steam Pero si os digo Si lo buscáis en rebajas Os puede salir Por 10,12 euros Que está Súper bien En rebajas de Steam Ya os digo 12,14 euros Fuera de Steam En periodos de rebajas Instant Gaming HRK y tal Probablemente entre 10 y 12 Entre 10 y 12 Es un buenísimo juego Hay un juego del 2016 Pero como veis Gestión Transporte No está nada mal Mirar todo Toda la peña Que tengo aquí Para recoger Pero bueno Me lo tomo con calma Y ya está Mirad la línea esta 2,6 La línea 3,4 Es la 5 y la 6 Depende del periodo Te da positivo o negativo La 9 Me va a dar De momento negativo Pero va a acabar dándome positivo Y el tranvía Como veis Es a la Nada Al rato me está dando ¿Vale? Y la 11 Y es esta de aquí Es esta de aquí Es la que me lleva Las máquinas estas Hasta aquí Y aquí automáticamente Se Venden a todas las industrias Creéis que necesitan esto Necesitan esto Valoración de suministro Veis Me lo dice 38 Lo hemos puesto a la industria Y todo esto se Se acaba Nos acaba dando La ciudad crece ¿Vale? Y todo eso nos Nos repercute a nosotros ¿Vale? Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós